Díganlo Pócalo igual hermano Dome no vale nada la vida No vale nada la vida La vida No vale nada No vale nada ¡Vale! ¡Vale! Ustedes que han recibido cinco amigos ¡Vale! ¡Vale conmigo! ¡Vale aquí para que me acabe! ¡Vale! 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 Pope Queen ¡Vale! 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 que es bonita que se lleva cuando se da un pajar para la salga y echarle un abandono por favor que se lleve a la pinta y de la pasión pepe un ratón y el barrio que es bonita usted lo hace que su mamá y tu espíritu que no tenga su mamá me invito a tu mi corazón me invito a tu gracia el corazón ¡Sí, señor! ¡Qué orgullo es verdad de estar contigo! ¡Sí, señor! ¡Y arriba Guerrero! ¡Aunque ya soy una barra! ¡Arriba es Kipulas, Ángel! ¡Qué orgullo es para poder ser! ¡Aunque ya soy una barra! ¡Aunque ya soy una barra! ¡Aunque ya soy una barra! ¡No soy una barra! ¡Aunque ya soy una barra! ¡Si eso no hay nada! ¡Aunque ya soy una barra! Llego del fracón A su querés Andecerrando por dos Las monjas crean Que se envíe en mis galanzas Con su sueño Y no sabe que alguien me ronco Si regió la vida Tu es guardida Tu es guardia su su Con conflito Mi amor Mi amor Mi amor Tu dios mi amor yo no soy